Una mujer que vive en Chile, ¿puede ser sepultada en Turquía? ¿Qué? ¿Podría repetirla? Verán, la vida es muy corta para repetir algo, pero lo repetiré para ustedes. Una mujer que vive en Chile, ¿puede ser sepultada en Turquía? ¿De qué está hablando? Oiga maestro, ¿puede decirme dónde queda Chile? Sí, yo no lo conozco. Bueno, la pueden enterrar en cualquier parte, es ilegal, pero puede. Lo mejor sería que subieran su ataúd a un avión y la trajeran a Estambul. ¿Por qué no? Solo tiene que viajar. De acuerdo, profesor, ya díganos. Voy a repetirlo. Una mujer que vive en Chile, ¿puede ser sepultada en Turquía? La respuesta está implícita en la pregunta. La mujer no puede ser sepultada porque está viva. La mujer vive en Chile. Esto plantea la pregunta. No la escucharon. Esa es la regla para encontrar la respuesta correcta. Escuchar la pregunta atentamente. No se te vaya. No se calla. No se calla.